pero hermano cómo está aquí estamos grabando esta llamada de vídeo para ver cómo se está bien hermano me reporta que el me estoy dando cuenta que tiene bastante bueno tú sabes cómo están a por movistar seguramente ok perfecto ya de la vez la llamada luego perfecto luego perfecto porque obviamente entonces ver cómo quedó